Música Música Estamos con todo el personal de San Juan Vamos a conseguir conseguir los objetivos que nos hemos propuesto Entregar los accesos Cuando está culminado este proyecto Estamos pensando terminarlo Estimamos que noviembre Una gente está trabajando acá Sí, 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 como tú puedes ver, estamos ya en la conformación de bordillos y aceras, que es lo que le da el toque final, digamos, al pavimento rígido que ya hemos colocado. Y esperamos que estas vías sirvan para luego que la población de Rubio Navarra pueda acceder fácilmente a lugares turísticos como la cruz que tenemos aquí atrás. ¿Y ingenieros, la mano de obra, gente del lugar también hay? Toda la gente es del lugar, toda la gente es del lugar. Bien, ingenieros, hablemos de unas declaraciones que se hizo en la sede de gobierno de un dirigente de la zona sur. ¿Alguna vez ha venido por acá este dirigente para poder verificar? Arnaldo, mira, la verdad no desconozco las declaraciones que pudieron hacer, como las estás comentando, pero si esas declaraciones con convenciones se han hecho en la sede de gobierno, me imagino que en La Paz, lo que yo le diría a cualquier dirigente, que vengan aquí, esta es su casa, es en Rubio Navarra, que hay que discutir los problemas que tenemos, no en La Paz, ni en ningún otro lado. Y a todas las personas que tengan alguna molestia, todas sus observaciones, consultas, quejas, son bien recibidas. Vamos a responder, que corresponde, como siempre lo hemos hecho, manteniendo siempre el marco legal, el marco de respeto, el marco técnico que han primado a lo largo de todo el proyecto. Nos encontramos en el puente San Buenaventura, Ruronavaque. Ya estamos en la etapa final prácticamente, ya hemos concluido todas las novelas de la superestructura. Ahora nos encontramos realizando los tesados de la loza inferior, de los cables de continuidad. Los cables van a trabajar prácticamente, ya cuando entre en servicio. Y bueno, estamos con dos frentes de trabajo, uno realizando el tema del tesado, otro realizando el... ¿Esto le va a dar más seguridad al puente? Claro que sí, prácticamente se aplica una fuerza de compresión a la superestructura, a través de esos cables, aproximadamente se aplica 165 toneladas por cable, y estamos realizando tesadas de 24 posiciones. Y ahora estamos cerrando prácticamente la pila 2 con la pila 3 en la loza inferior. ¿Cuánto tiempo ya trabaja en el puente? Prácticamente tres años y medio. ¿Tres años y medio? Sí. ¿Y ya se va a entregar muy pronto esto? Sí, eso esperamos concluir a fin de año. ¿Mucha gente está trabajando acá? Sí, hay mucha gente boliviana, están realizando trabajos de inyección, otros trabajos preliminares, también están realizando el tema del doblado, cortado de la armadura, también en el acceso, en el pavimento rígido, entonces sí hay harto personal boliviano, tanto de Rurrenava que de Bolivia en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!